Así es, buenas noches, Alan Paul, compañeros en estudio, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Se ha hecho la presentación de un miembro de la estructura criminal Omara MS-13, que ha sido capturado exactamente en el municipio de San Manuel Cortés por miembros de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Ha sido detenido el joven Andrés Cárcamo, de 25 años de edad, alias el Zika, quien al momento de la detención se le encontró 2.500 lempiras en efectivo, más 6 puntas de supuesta cocaína. Eso se le encontró a este joven de nombre Andrés Cárcamo, de 25 años de edad, alias el Zika, que ha sido presentado por elementos de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas hace unos minutos acá en la ciudad de San Pedro Sula. La captura se ha registrado en el municipio de Villanueva Cortés. Según elementos de esta institución, era el principal distribuidor de drogas y también se dedicaba al delito de extorsión. Ha sido remitido a los juzgados por suponer los responsables de posición del tráfico ilícito de drogas, asociación para delinquir en perjuicio de testigo protegido. Además, continuamos acá en la ciudad en un toque de queda permanente, acá después de las 8 de la noche. Como podemos observar acá, en las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, estamos ubicados en la primera calle, a pocos metros del estadio Francisco Morazán. A esta hora, a lo normal acá, todo un jueves, viernes, sábado, es un tráfico, un movimiento enorme, pero estamos observando que esta vez es muy distinto debido al toque de queda que han decretado las autoridades por esto de esta pandemia del COVID-19, completamente solitario, solo circulan personas de emergencia, las personas que andan en alguna ambulancia o van a una emergencia a un centro asistencial. Y como observamos acá, le estamos presentando un panorama de cuatro principales calles acá en la ciudad de San Pedro Sula. La primera calle que va hacia lo que es la Fuente Luminosa y la que baja para lo que es el Parque Central en la ciudad. Solitario acá, las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, lo está demostrando, cómo se vive el toque de queda en la zona norte del país. Con estas imágenes a esta hora de la noche, a bordo de la móvil de emergencia. Con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, nosotros retornamos a Estudio Principal de Buenas Noches. Este es un informe especial.